Y acá estamos de nuevo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta primera edición. ¿Dónde estás? Estamos en Mar del Plata. Mar del Plata. Dentro nomás del Estadio José María Milena, antes de lo que va a ser Amistoso contra San Lorenzo de Verano. ¡Hace frío! Juancho tiene frío, yo por suerte le robé el buzo a Juancho Penela justamente. Estamos a nada de comenzar lo que va a ser este Amistoso contra el Ciclón, en este Amistoso clásico de verano. Huracán contra titulares, San Lorenzo como un equipo alternativo, tratando de terminar esta pretemporada en realidad de la mejor manera posible. Primer muestra del equipo titular de Huracán. Los suplentes jugaron contra Banfield, le ganaron 1 a 0. Ahora es turno de los titulares, ¿no? Sí, exactamente. Con Toranzo desde el arranque, con Coniglio, con el debut de Ricardo Tito Novi, uno de los refuerzos de Huracán que ha tenido. Aparte el de Andrés Chávez, que se ha ya confirmado que va a ser un refuerzo. Y a la espera de uno más. Dos refuerzos. Tamonte confirmado, que entrenó en la quemita y se va a hacer la revisión médica. Bueno, ya es confirmado volante, el nuevo volante que tiene Alfaro, el nuevo jugador Huracán. Y Andrés Chávez. Exactamente. Y a la espera de un jugador más posiblemente de la delantera, se habla de un jugador de la Liga de Uruguay. También se habló de Pavone, lo cierto es que la llegada de Andrés Chávez cambia un poquito los planes que tiene la dirigencia. Y también Gustavo Alfaro, Gustavo Alfaro que hace las veces de técnico y de manager, a veces pareciera, del conjunto Huracán. Para este segundo semestre que tiene como prólogo, este partido contra San Lorenzo antes de que arranque el campeonato. Un Huracán que, por ejemplo, tiene refuerzos, pero cada vez tiene bajas, entre comillas. Porque, por ejemplo, no cuenta más con Martín Sarrafiore. Exactamente. Martín Sarrafiore es un jugador que lo dieron de baja en la pretemporada, que comenzó a regresar la pretemporada con Alfaro, finalmente no arregló contratos con Huracán. Supuestamente su futuro está en Brasil, Sarrafiore baja, no va a ser tenido en cuenta por Alfaro, va a seguir continuando sus entrenamientos, vuestros seis meses de acá hasta junio, con la semestre de Huracán. Bueno, es un jugador que no va a ser tenido en cuenta y además, bueno, su futuro está en Brasil. Sí, hizo enojar a Nadur, hizo enojar a Sazo, hizo enojar a Puzo. Pero lo cierto es que Martín Sarrafiore empieza a tener el contrato hasta junio de este año 2018. Va a dejar de ser jugador de Huracán para ese entonces e irse al Inter de Porto Alegre, al Internacional de Porto Alegre, por el precontrato que ya ha firmado y que no quiso, obviamente, renovar con Huracán. Hablando del caso Sarrafiore, hablamos también de Luis Sazo, hombre que se autodenunció. Una cosa medio rara. Sí, el vicepresidente primero de la institución. Porque es un asunto complejo el joven y demás, se autodenunció. Y renuncia aparte a la agrupación en la que pasa. Exactamente, al círculo de Río Huracán. Así que bueno, el correo del tiempo, veremos qué pasa con la situación del vicepresidente primero de la institución. Distinta quizás la situación de Fernando Kozuc. Veremos qué es lo que depara de acá a los seis meses. Todavía no está firmado su contrato, pero evidentemente hay una mejor conversación con la gente de la comisión directiva y el jugador. Es probable que firme contrato, todavía no está confirmado, pero el jugador continúa siendo pretemporada con el primer equipo. En síntesis, nuevo jugador de Huracán, Noir, que va a ser titular contra San Lorenzo. Damonte, que ya está entrenando y tiene que hacer la revisión médica para que sea jugador huracán, pero va a ser jugador huracán. Y Andrés Chávez, el delantero. Tres jugadores titulares, Mati. Sí, exactamente. A la espera de un cuarto en el caso de que pueda llegar a cerrar la comisión directiva. Pero como dice mi compañero Juancho, titulares. Para reemplazar a los que se han ido, al Haku Romero Agarra, que va a formar a la Major League Soccer. También a Ramón Huancho Pedávila, que partió hacia Boca. Y esperemos, obviamente, que pueda confirmarse un buen planteo. Que pueda al menos mantener la vara que planteó el huracán de este primer semestre, de esta primera mitad del campeonato. En las dos fechas que se han disputado. Y que va a tener, obviamente, como compromiso importante, este duelo ante San Lorenzo, José María Medina, en Mar del Plata. Y también puso de verano, pero que, obviamente, por ser clásico, que marcha muchas cosas. Y que vamos a analizar, obviamente, al H2H. Exactamente. Combinación rojera y la tenemos mi compañero Juancho Penalba y yo, tras lo que fue el partido de huracán por el amistoso de verano contra San Lorenzo de Almagro. En este encuentro que el equipo de Gustavo Alfaro ganó por 2 a 0, con goles de Nervo en primera instancia y desbogado después de penal. Y que lo tiene al Globo estirando esta rocha positiva que tiene en esta ciudad de la costa atlántica. Porque era el primer encuentro entre el Globo y el Ciccola en el 73, empataron. Y después, en el 74, en el 2016, y ahora en el 2018, gana el conjunto que mejoró. Justamente la ciudad que nos hace feliz, ¿no? Sí, totalmente. Por lo menos enfrentándose a Lorenzo, en los amistosos, en un partido donde Toranzo jugó muy bien. Sí, Sancedo jugó muy bien. Donde Sancedo jugó muy bien, donde Positos tuvo un buen partido, donde Noir también creció muchísimo más de complemento. Bueno, muy comprometido en Río con la tarea del equipo, ¿no? Porque parece que hace exactamente lo mismo que Positos, pero por la izquierda ayuda muchísimo a Villalba. Más allá de que fue la franja más vulnerable de acá en el comienzo del partido. Después se asentó, se notó un poquito más la jerarquía de Huracán respecto al plantel alternativo, siquiera. La convocatoria alternativa de San Lorenzo. Y termina consiguiendo un gol de pelota parada después de muchísimo tiempo. Vamos a buscar las estadísticas porque después de mucho consigue el gol de Nervo de pelota parada. Y también de pelota parada, pero bueno, de penal, el gol de Nervo, que otra vez fue la efectividad. Termina marcando el 2 a 0 definitivo para este triunfo de Huracán, que nos posiciona de lo mejor de cada torneo. Torneo que lo va a tener arrancando ahí entre los primeros 5 nuevamente, con la posibilidad de tener un plantel renovado, más allá de las salidas de Cacu y de Romero Gamarra. Hay que ver qué pasa con la situación de Pulseto porque, a última vez, es una franja. De Cacu y de Ávila. De Cacu y de Ávila, perdón. Sí, exactamente, porque, bueno, dentro de todo Huracán, mejora o al faro, en este sentido, tiene una... a ver, un positivo, ¿por qué? Porque los suplentes le ganaron a los titulares de Banfield y los titulares de Huracán le ganaron a los suplentes de San Lorenzo. Y además positivo también porque Damonte puede ser titular. Noir ya demostró que va a ser titular. Y después puede llegar Chávez también, que prácticamente... Está cerrado. Va a ser jugador del club y también puede ser un positivo titular. Así que al faro también contento. Los jugadores, en total, en combo contentos también. Los suplentes ganan, los titulares también. Al faro también está contento. Bueno, una buena pretemporada está llevando acá a Buracán. Sí, esperemos qué es lo que pasa, que no haya un baldazo a agua fría con esta situación de Pulseto porque de la misma liga de la que se quiere llevar a Cacu y Romero Gamarra, de la que se lo van a llevar. De hecho, que es la Major League Soccer, habría una oferta importante por Ignacio Pulseto. La intención del club es quedarse con el pase del jugador al menos hasta junio. Pero veremos qué es lo que ocurre. Asimismo, si quieren, si esta es la mala, la buena es que Alejandro Adur estaría considerando y después de este partido, más le vale, ¿no? Uno podría decir, en comprar parte del pase de Saúl Salceo, del jugador de Paraguay. Exacto, sí, te dirá. Que es uno de los mejores de Huracán en lo que va de la temporada. Veremos cómo rinden estos primeros partidos y veremos solamente si Huracán se puede hacer del pase. Información que seguramente se va a ir ampliando un poquito más en los próximos días cuando hagamos un nuevo HH y cuando podamos sacar la cita de la fría de lo que va a ser el campeonato de Huracán, que le ganó por 2 a 0 a San Lorenzo. Un minuto de silencio... ¡Para lo que está muerto! Él, 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 él... ¡Un minuto de silencio! ¡Para lo que está muerto! ¡Para lo que está muerto!